La directora territorial de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Emilia González Carrion, y el presidente del Consocio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja, Convega, Sebastián Cañadas Gallardo, han clausurado los dos talleres de empleo puestos en marcha por Convega, con la colaboración del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, CERVEF, y la confinanciación del Fondo Social Europeo, que han dado trabajo y formación a una treintena de personas desempleadas de diez municipios de toda la comarca durante nueve meses. El acto ha contado con la presencia de distintos alcaldes y concejales de la comarca. Los municipios de Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Cayosa de Segura, Cox, Dolores, Granja de Rocamora, Orihuela, Redobán y Pilar de la Orarada han acogido los trabajos desarrollados al amparo de estos programas de empleo y formación. En el proyecto denominado Taller de Empleo Vega Baja Turismo y Ocio II, cuya fase formativa se ha desarrollado en la localidad de Redobán, ha contado con un presupuesto de 173.833,92 euros y ha facilitado a los alumnos trabajadores adquirir la certificación profesional en la especialidad de promoción turística local e informacional visitante, homologada por el CERVEF. En la fase de trabajo, los participantes han llevado a cabo unidades de obra relacionadas con actividades de promoción del turismo comarcal, como el diseño de un plan de visitas guiadas y teatralizadas recorriendo las calles y los referentes turísticos de los municipios de Redobán y Cox, de mano de los alumnos trabajadores, quienes, caracterizados como personajes de época, han relatado la historia, la cultura y tradiciones del municipio a los visitantes, poniendo en valor sus atractivos turísticos y sus costumbres. Cabe destacar el trabajo realizado para la homologación ante la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana de la Ruta de Senderismo PRCV447, denominada la Huerta de la Vega, que transcurre por los términos municipales de Cox y Granja de Rocamora, así como las colaboraciones en las oficinas Turis Info de las localidades de Almoradí, Cayosa de Segura, Dolores y Orihuela. Por otro lado, el proyecto denominado Taller de Empleo Vega Baja Empleo Verde 2, cuya fase formativa se ha impartido en el municipio de Benejuzar, ha contado con un presupuesto de 179.588,92 euros y ha permitido a alumnos trabajadores adquirir la certificación profesional en la especialidad de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, homologada también, en este caso, por el CERBEF. En la fase de trabajo, los participantes han desarrollado unidades de obra relacionadas con el mantenimiento y la restauración de jardines y zonas verdes de las localidades de Algorfa, Benejuzar y Pilar de la Hora Dada. También se ha hecho entrega de los diplomas acreditativos al alumnado del curso de formación profesional para el empleo denominado Agricultura Ecológica, dirigido al colectivo de personas desempleadas de la comarca, que ha tenido una duración de 530 horas lectivas y ha permitido la obtención del certificado de profesionalidad en esta especialidad a los participantes. Convega promueve estas actuaciones con el fin de mejorar la ocupabilidad de los trabajadores y trabajadoras en empleo a los que van dirigidas mediante la realización de obras o servicios de interés general y social, que posibiliten al alumnado trabajador la realización de un trabajo efectivo mediante el contrato para la formación y aprendizaje que, junto con la formación profesional para el empleo recibida, procure su cualificación profesional y favorezca su inserción laboral. Gracias por ver el video.